Saludo especial a los oyentes de Radio María y a quienes lleguen estas palabras. Hay temas que uno considera muy lejanos hasta que de repente le pegan al lado, golpean la familia o los amigos. Un ejemplo típico es el caso de esta pandemia. Todos recordamos cuando oíamos noticias lejanas de una ciudad del centro de China llamada Wuhan. Muchos estábamos confundidos, no sabíamos si era una ciudad o era una región. Hasta ese punto estaba la ignorancia de muchos, me confieso yo también de esa misma ignorancia. Pero de repente empieza a regarse toda esta situación de contagio y ya muchos de los que estamos hoy aquí por misericordia de Dios podemos decir incluso con tristeza que conocemos casos cercanos de contagio y algunos de nosotros ya hablamos incluso de personas conocidas que han fallecido. Yo creo que en ese sentido la pandemia nos pone a recordar algo que lo hemos oído muchas veces y es que estamos conectados. Realmente, la humanidad cada vez más, para lo bueno y también para lo malo parece. Está en esa dinámica que suele llamarse globalización. Los franceses prefieren hablar de mundialización. Bueno, esta globalización hace que las noticias que uno ve de lejos, lo que está aconteciendo en otras sociedades, problemas de distinto orden, uno sabe que tarde o temprano llegarán a nosotros, lo mismo que llegó esta situación del virus. Por ejemplo, vale la pena reflexionar sobre un tema que se llama integración social. En estas últimas horas prácticamente, ha habido noticias sobre cambios legislativos que el Poder Ejecutivo en Francia quiere implementar y que muchos ven como una especie de discriminación en contra de los musulmanes. Es un tema muy complicado, muy complicado. Yo sé que para muchas personas el tema de la unidad entre las religiones es algo como muy obvio. Simplemente nos respetamos nuestras creencias, seguimos los parámetros de las leyes civiles y ya está todo resuelto. Pero, ¿qué pasaría si al colegio donde va tu hija fuera también una compañera suya que utiliza todo el tiempo el velo musulmán? Es algo que nosotros no hemos vivido en Colombia, seamos sinceros, salvo alguna excepción. ¿Qué pasaría si eso sucediera? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si los empleados de tu fábrica, la que tú tienes o donde tú trabajas, dicen, estamos entrando o estamos saliendo del mes de Ramadán y tenemos tales o cuales festividades? Hay muchos países donde los horarios de trabajo responden a situaciones religiosas. Yo tengo amigos colombianos que están en países musulmanes y el horario de trabajo respeta los tiempos de oración propios de los musulmanes. Por supuesto no van a respetar tiempos de oración de otras religiones. Repito, son situaciones que uno las ve lejanas, pero cuando ya estamos hablando de miles y estamos hablando de millones de musulmanes, la situación es distinta. Y yo quiero que entendamos por lo menos un punto. Para el Islam es necesario conquistar la tierra. La tierra es para Alá. Eso está claro. Que hay algunos musulmanes, que nosotros llamamos moderados, que no presionan en esa dirección, es otra cosa. Pero la enseñanza propia del Corán es que la tierra es para Alá y que la única manera de tolerar a una persona que no sea musulmán en tierra musulmana es pagando altos impuestos que ayuden a la expansión de esa religión en otros sitios y además con la condición de que esta persona no va a poder difundir su propia religión. Son temas difíciles, son temas que no hemos pensado, son temas que no nos han tocado tan de cerca, pero temas que de alguna manera nos afectan a todos. Porque finalmente la integración social es algo que hay que lograrlo o hay que perderlo en todos los lugares. Pienso que son motivos de reflexión. Les invito a que estemos siempre atentos a esa clase de noticias porque el mundo se volvió una sola realidad. Estuvo con ustedes, Fray Nelson Medina.